Hola, buenas tardes, mi nombre es David Schreiner, soy de Puerto Iguazú, soy presidente del Club FIA 600 Iguazú, de Puerto Iguazú, y le quiero hacer una invitación a todas las tres fronteras. Estamos realizando con la Municipalidad de Puerto Iguazú un evento solidario, Navidad solidaria, en la Costanera de Puerto Iguazú, el domingo 15 de diciembre. Así que están todos invitados al evento, hay muchos autos que ya están confirmando, la gente de Argentina, Brasil, Paraguay, gente de Asunción, gente de Posadas, Oberá, así que se va a poner muy lindo, habrá muchos, muchos atractivos para hacer. Avisarle a la gente que es solidario, la entrada será un kilo de alimento o un juguete, para recargar juguete para los chicos de Puerto Iguazú, los más necesitados, y bueno, creo que va a ser un evento muy lindo, muy lindo, y le esperamos a todos los autos de Alto Paraná, así que bueno, están todos invitados. Muchas gracias.